¿Cómo fabricar una bomba de agua de PVC para pozos profundos de 40 metros? Para perforar, una broca delgada, una cegueta de mano, una cortadora de PVC, una llave, puede ser perico o stilson, la que sea no importa, un juego de tarrajas para PVC de media pulgada, de una pulgada, un juego de limas redondas, planas y semirredondas, en realidad no importa el grueso o el tamaño, pero si es bueno que sean de las tres. El material de PVC que vamos a utilizar o del cual está constituido la bomba es tubería de PVC de media pulgada, cédula 40 o RD21, tubería de una pulgada de PVC de RD26, tubería de PVC de cédula 80 de una pulgada, tubería de PVC de cédula 80 de media pulgada, tubería de PVC de RD21 de tres cuartos, y tubería de PVC de uno a un cuarto, dos empaques de cuero, dos tipos de canica, una de 26 milímetros y otra de 16 milímetros. El tipo de conectores que utilizamos para cortar y unir la bomba y que funcione es un codo 45 de media, una T de media, un tapón de media para pegar, una bushing, una reducción de uno a un cuarto a una, pegable por fuera y roscable por dentro, un conector hembra de uno a un cuarto para pegar y roscar, un conector macho de uno a un cuarto, una reducción bushing de uno a un cuarto a una para pegar, un conector hembra de una para pegar y roscar, un conector hembra de media para pegar y roscar, un tapón de una para pegar. Para construir el cabezal que es la parte de arriba de la bomba donde tú la accionas, sale el agua, que es este, este es el cabezal, necesitas cortar dos tramos de media pulgada de 10 centímetros y pegarlos de un lado el tapón, la T, la T y el codo 45. Por debajo necesitas cortar un pedazo de 6 centímetros de PVC de media pulgada, cédula 80 y tarrajar una punta. Esto ayuda para que el cabezal de la bomba pueda ser desprendible y poder arreglar cualquier defecto o problema que se tenga. Para construir una bomba de PVC de 3 metros de altura, vamos a ocupar una pieza guía, que es el tubo de expulsión de media pulgada. Cortamos un tramo de PVC de media con el cabezal. Para construir el pistón de la bomba, que es el que chupa el agua y hace que suba, necesita hasta rajar una pieza de PVC de cédula 80. Hay que limar la parte superior. Nos ayuda a que la canica siente mejor y se oye mejor. Necesitas cortar un pedazo de PVC de media pulgada a los conectores, hembra de media. Pedazo de cédula 80, van en la parte inferior de la pieza. El pistón lleva dos pedazos de cuero y un anillo para asegurar los cueros de tu pistón. Para que la canica no regrese, no haga esto, no se salga, es necesario ponerle un tope de PVC en la parte superior. Esta es la canica. Donde está instalado el cabezal, del otro lado va un conector macho de media pulgada. Y va roscado el pistón. Después pasamos a construir lo que es el cuerpo de la bomba, que es donde se acumula el agua por la presión del pistón, que es un tubo de 1 a 1 cuarto de PVC, con un conector hembra pegado, de 1 a 1 cuarto, pegar y roscar. Y con una bushing de 1 a 1 cuarto a 1, un reductor, pegar por fuera con rosca interna. Este cuerpo de la bomba siempre, siempre va a ser de un metro. Debajo del conector, va otra válvula check, que es justamente igual que el pistón. Pero de 1 pulgada, necesitas cortar un tramo de PVC de RD26 hidráulico de 10 centímetros, un pedazo de cédula 80 de 1 pulgada y roscado. Dos piezas, conectores hembra de 1 pulgada para pegar y roscar. Un reductor bushing de 1 a 1 cuarto a 1 pulgada para pegar por los dos lados. Y un conector macho de 1 a 1 cuarto. Y ese es el mismo proceso. Hay que colocar un tapón en la parte superior. Ponemos los conectores. Debajo de la válvula check, va un filtro que es por donde entra el agua. Que es un pedazo de PVC RD26 de 1 pulgada. Con un tapón para pegar de 1 pulgada. Y va pegado en la hembra de 1 pulgada. Y entonces aquí está tu filtro. Tu válvula check. Este filtro lleva unos orificios. Y lleva una malla de tul número 70. Y va roscada. En el cuerpo de la bomba. Necesitamos dos metros de tubería de PVC hidráulico RD26 para que sea el tubo guía, el tubo de soporte. Mejor dicho. Lleva un conector macho de 1 pulgada en un extremo. Y dentro de este tubo de 1 pulgada. Y dentro del tubo de 1 a 1 cuarto. Que es el cuerpo. Va el tubo. De 1 pulgada. Con el pistón dentro del cuerpo. Vamos a empezar a pegar nuestras piezas. Y empezamos por el cabezal. Barramos un poco. Empezamos por el tapón. Entra y gira un poco. Aquí ya tenemos el cabezal pegado y armado. Seguimos con la bushing. De 1 a 1 cuarto a 1. Para pegar el exterior y de rosca interna. El detalle aquí es que dentro del cuerpo. Hay que calentar una esquina. Donde va a ir la bushing. Para que pueda entrar. El tubo guía de la bomba. Va dentro. Del soporte. De 1 pulgada. Es importante. Antes de pegar los dos extremos. Tanto el macho de media. Como la hembra de media. Metamos el tubo. Aquí ya estoy instalando. Armando. Terminando de armar. La bomba. Pongo el cabezal. En el tubo. De expulsión de agua. Que está previamente dentro del. Tubo de soporte. Que ya está roscado. En el cuerpo de la bomba. El pistón aquí está. Y entonces. Entonces el pistón entra en el cuerpo. Con los cueros. A presión. Viaja por dentro. Arriba y abajo. Chupa agua. Que va a entrar por el filtro. Chupa agua. Chupa agua. Chupa agua. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!